Vida y hechos de Periquillo Sarniento, escrita por él para sus hijos. Tomo 1. Sección 18. Capítulo 7. Prosigue nuestro autor contando los sucesos que le pasaron en la hacienda. Parte 2. Esta es una obra del pensador mexicano José Joaquín Fernández de Lizardi. Poco más duró nuestra conversación, cuando se acabó la tarde y con ella aquella diversión, siéndonos preciso trasladarnos a la sala de la hacienda. Como en aquella época no se trataba sino de pasar el rato, todos fueron entreteniéndose con lo que más les gustaba, y así fueron tomando sus naipes y bandolones, y comenzaron a divertirse unos con otros. Yo entonces ni sabía jugar, o no tenía que, que es lo más cierto, ni tocar, y así me fui por una cabecera del estrado para oír cantar a las muchachas. Las que me molieron la paciencia a su gusto, porque se acercaban hacia mí dos o tres, y una decía, niña, cuéntame un cuento, pero que no sea de Periquillo Sarniento. Otra me decía, señor, usted ha estudiado, díganos, ¿por qué hablan los pericos como la gente? Otra decía, hay niña, ¿qué comenzón tengo en el brazo? ¿Si tendré sarna? Así me estuvieron chuleando, estas madamas toda la noche, hasta que fue hora de cenar. Pusose la mesa, sentámonos todos, y con todos mi amiguísimo Juan Largo, que hasta entonces se había estado jugando malilla, o no sé qué. Mientras duró la cena se trataron diversos asuntos. Yo en uno que otro metí a mi cucharada, pero después de provocado, y siempre con las salvas de, según me parece, yo no tengo inteligencia, dicen, he oído asegurar, etc. Pero ya no hablé con arrogancia como al mediodía. Ya se ve, tal me tenía de acobardado el sermón que me expetó el vicario en mis bigotes. Oh, cuánto aprovecha una lección a tiempo. Se alzó la mesa, y mi buen amigo Juan Largo, dirigiendo a mí la palabra, comenzó a desahogar su genio bufón. Lo mismo que yo me había pasado. Lo mismo que yo me había pensado. ¿Con qué? Periquillo, me dijo. ¿Las cometas son una cosa a modo de trompetas? Vamos, que tú has quedado lucido en el acto del mediodía. Sí, ya sé tus gracias. No sabía yo que tenía por condiciculo a un tan buen físico como tú, y a más de físico, astrónomo. Seguramente que con el tiempo serás el mejor al manequero del reino. Ah, hombre que sabe tanto de cometas. ¿Qué cosa se le podrá ocultar de todos los astros habidos y por haber? Las mujeres, como casi siempre, obran según lo que primero advierten, y en esta rechifla no veían otra cosa que una burleta, comenzaron a reír y a verme más de lo que yo quería. Pero el padre vicario, que ya me amaba y conocía mi vergüenza, procuró libertarme de aquel chasco, y dijo a don Martín, que ya dije, era dueño de la hacienda. ¿Con qué pasado mañana tiene usted eclipse de sol? Sí, señor, dijo don Martín, y estoy tamañito. ¿Por qué? Preguntó el vicario. ¿Cómo por qué? Dijo el amo. Porque los eclises son el diablo. Ahora dos años me acordaré que estaba yo viéndome mi trigo, y por el maldito eclis nació todo chupado y ruincísimo, y no solo, sino que toda la cría del ganado que nació en aquellos días se maleó y se murió la mayor parte. Vea usted si con razón les tengo tanto miedo a los eclises. Amigo don Martín, dijo el vicario, yo creo que no es usted tan bravo, yo creo que no es tan bravo el león como lo pintan. Quiero decir, que no son los pobres eclises tan perversos como usted lo supone. ¿Cómo no, padre? Dijo don Martín. Usted sabrá mucho, pero tengo mucha experiencia, y ya ve que la experiencia es madre de la esencia. No hay duda, los eclises son muy dañinos a las cementeras, a los ganados, a la salud, y hasta a las mujeres preñadas. Ahora cinco años me acordaré que estaba encinta mi mujer, y no lo ha de creer, pues hubo eclis, y nació mi hijo polinario Tencuitas. Pero, ¿por qué fue esa desgracia? Preguntó el cura. ¿Cómo por qué, señor? Dijo don Martín. Porque se lo comió el eclis. No se engañe usted, dijo el vicario. El eclipse es muy hombre de bien, a nadie se come ni perjudica, y si no, que lo diga don Januario. ¿Qué dice usted, señor bachiller? No hay remedio, contestó lleno de satisfacción, porque le habían tomado su parecer. No, no hay remedio, decía. El eclipse no puede comer la carne de las criaturas encerradas en el vientre de sus madres, pero sí puede dañarlas por su maligna influencia, y hacer que nazcan tencuas o corcobadas. Y mucho mejor puede, con la misma malignidad, matar las crías y chuparse el trigo, según ha dicho mi tío, atestiguando con la experiencia. Y ya va usted, padre mío, que cud ad experientie patent non indigent probatione, esto es, no necesita de prueba lo que ya ha manifestado la experiencia. No me admiro, dijo el padre, que su tío de usted piense de esa manera, porque no tiene motivo para otra cosa. Pero me hace mucha fuerza oír producirse de igual modo a un señor colegial. Según eso, dígame usted, ¿qué son los eclipses? Yo creo, dijo Januario, que son aquellos choques que tiene el sol y la luna, en los que uno u otro salen perdiendo siempre conforme es la fuerza del que vence. Si vence el sol, el eclipse es de la luna, y si vence esta, se eclipsa el sol. Hasta aquí no tiene duda, porque mirando el eclipse en una bandeja de agua, materialmente se ve como pelea el sol con la luna, y se advierte lo que uno u otro se comen en la lucha. Y si tienen virtud estos dos cuerpos para hacerse tanto daño siendo solidísimos, ¿cómo no podrán dañar a las tiernas semillas y a las débiles criaturas del mundo? Eso es lo que yo digo, repuso el bueno de don Martín. Vea usted, padre, si digo bien o mal. No hay qué hacer. Mi sobrino es muy sabido, a sí mismo, según, y como él explica el eclipse. Lo explicaba su padre, mi difunto hermano, que era hombre de muchas letras, y allá en la Huasteca, nuestra tierra, decían todos que era un pozo de esencia. ¡Ah, mi hermano! Si él viviera, qué gusto tuviera de ver a su hijo Januarito tan adelantado. No mucho, aunque me perdone, dijo el vicario, porque el señor no entiende de cuánto ha dicho. Antes es un blasfemo filosófico. ¿Qué pleitos, qué choques, influencias fatales ni malditas quiere usted que produzcan los eclipses? Sepa usted, señor don Martín, que el mayor eclipse no le puede hacer usted, ni a las siembras, ni ganado, más daño que quitarles una poca de luz por un rato. No hay tal pleito del sol y la luna, ni tales paramayas. ¿Se pudiera usted pelear de manos desde aquí con uno que estuviera en México? Ya se ve que no, dijo don Martín. Pues lo propio sucede al sol respecto de la luna, prosiguió el vicario, porque dista un astro de otro muchísimas leguas. Pues, en resumidas cuentas, preguntó don Martín, ¿qué es un eclipse? No es otra cosa, respondió el vicario, que la interposición de la luna entre nuestra vista y el sol, y entonces se llama eclipse de sol, o la interposición de la tierra entre la luna y el sol. Entonces se dice eclipse de luna. ¿Ya ve usted todo eso? Dijo el payo, pues no lo entiendo. Pues yo haré que lo perciba usted clarísimamente, dijo el padre. Sepa usted que siempre que un cuerpo opaco se opone entre nuestra vista y un cuerpo luminoso, el opaco nos embaraza a ver aquella porción de luz que cubre con su disco. Ahora lo entiendo menos, decía don Martín. Pues me ha de entender usted, replicó el padre. Si usted pone su mano enfrente de sus ojos y la luz de la vela, claro es que no verá la llama. Eso sí entiendo. Pues ya entiende usted el eclipse. Es posible, padre, decía don Martín muy admirado. ¿Es posible que tampoco tienen que entender los eclises? Sí, amigo mío, decía el vicario. Lo que sucede es que como su mano de usted es mayor que la llama de la vela, siempre que la ponga frente de ella, la tapará toda y hará un eclipse total. Pero si la pone frente de una luminaria de leña, seguramente no la tapará toda, sino un pedazo, porque la luminaria es más grande que la mano de usted. Y entonces puede usted decir que hizo un eclipse parcial. Esto es, que tapó una parte de la llama de la luminaria. ¿Lo entiende usted? Y muy bien, respondió el payo. Pero, ¿qué tan fácilmente así se entienden los eclises del sol y de la luna? Sí, señor, dijo el padre. Ya dije usted que el sol está muchas leguas distante de la luna. Es mucho mayor que ella, lo mismo que la luminaria es mucho más grande que su mano de usted. Y así, cuando la luna pasa por entre el sol y nuestros ojos, tapa un pedazo de este, que es lo que no vemos. Y lo que al señor Januario, a usted y a otros, les parece comido, no es otra cosa que la mano que pasa frente de la luminaria. ¿Lo entiende usted? Completamente, dijo don Martín. Y según eso, nunca habrá eclises totales de sol, porque es la luna mucho más chica, y no lo puede tapar todo. Así debía ser, dijo el vicario, si siempre la luna pasara a una misma distancia, respecto del sol y nuestra vista. Pero, como algunas veces pasa quedando muy cerca de nosotros, nos lo cubre totalmente. Así como siempre que usted se ponga la mano junto de los ojos, no verá nada de la luminaria. Sin embargo, de que su mano de usted es mucho más chica que la luminaria. Y ahora sí creo que me ha entendido usted. ¿Y los de la luna cómo son? Preguntó el payo. Del mismo modo, dijo el padre. Así como la luna tapa u oscurece un pedazo de sol, cuando se pone entre él y nosotros, así la tierra tapa u oscurece un pedazo de luna o toda. Cuando se pone entre ella y el sol. Así debe ser, dijo don Martín. Y ahora reflejo que he visto algunos eclises del sol y luna totales, como usted les llama. O que se ha tapado toda, de modo que hemos estado oscuras totalísimamente. Sobre que no le hace que la luminaria sea más grande que la mano, y es posible que no son otra cosa los eclises. Sí, señor, dijo el padre, no son otra cosa. Y teniendo el año 365 o 66 días, si es bisiesto, tenemos nosotros otros tantos eclipses del sol y totales, que es más gracia. ¿Cómo, padre? decía don Martín. Ya se ve que sí, dijo el vicario. ¿Ve usted de noche el sol? No, señor, ni una pizca, respondió don Martín. Pues ahí tiene usted que se le eclipsa el sol todo entero. Y para que usted no me vea, tanto tiene que yo me meta a la recámara, como que usted cierre los ojos. Es verdad, decía don Martín. Pero, según que usted me ha dicho, y según lo que ahora me dice, creo que el mundo es mucho más grandísimo que el sol. ¿Qué no puede menos sobre que lo estamos mirando? Pues si puede menos, amigo, dijo el vicario. Y en efecto, es tan pequeño respecto al sol como lo es una avellana respecto a un coco. Pues entonces, replicó don Martín, salimos con lo que usted me dijo. Pues, aunque mi mano sea más chica que la luminaria, me la puede tapar toda en estando muy cerca de mis ojos. Así es, dijo el vicario. Puede o no puede taparla toda, según la distancia en que usted la pusiera respecto a sus ojos. Si la pone lejos de ellos, no tapará toda la luminaria. Algo verá usted de ella. Pero si la pone en las narices, no verá nada. Ya se ve que así ha de ser, decía don Martín. Y no solamente no veré la luminaria, pero ni la puerta de la hacienda, que es más grande ni cosa alguna. Y eso será porque casi me tapo los ojos con la mano, poniéndola tan cerca. Pues vea usted la razón, dijo el padre. Porque se suelen ver algunos eclipses totales de sol causados por la luna. Porque ésta, aunque mucho más pequeña que él, si se pasa muy cerca de nosotros, como en realidad pasa algunas veces, hace el efecto de la mano frente de la luminaria. Y lo mismo hace la tierra, sin embargo de su pequeñez, eclipsándonos el sol todas las noches por estar pegada a nosotros. —Perfectamente entendí todo el asunto de los eclipses, padre vicario, dijo don Martín. Y creo que cualquiera lo entenderá. Por negado que sea. ¿Lo entiendes, hija? ¿Lo han entendido, muchachas? Todas a una voz respondieron que sí, y que muy bien, que ya sabían que podían hacer eclipses de sol, de luna o de luminarias, cada vez que se les antojara. Pero el buen don Martín volvió a preguntar. —Dígame usted, padre, ya que los eclipses no son más que eso, ¿por qué son tan dañinos que nos pierden las siembras, los ganados, y hasta nos enferman y sacan imperfectos los muchachos? —Esa es la vulgaridad, respondió el vicario. Los eclipses en nada se meten, ni tienen la culpa de esas desgracias. Las siembras se pierden porque les ha faltado cultivo a su tiempo, o han escaseado las aguas, o la semilla estaba dañada, o era ruin, o la tierra carece de jugos, o está cansada, etc. Los ganados malparen, o las crías nacen enfermas, ya porque se lastiman las hembras, o padecen alguna enfermedad particular que no conocemos, o han comido alguna hierba que las perjudica, etc. Últimamente nosotros nos enfermamos, o por el excesivo trabajo, o por algún desorden en la comida o bebida, o por exponernos al aire sin recato, estando el cuerpo muy caliente, o por otros mil achaques que nos faltan. Y las criaturas nacen tencuas, raquíticas, defectuosas o muertas, por la imprudencia de sus madres en comer cosas nocivas, por travesear, corretear, alzar cosas pesadas, trabajar mucho, tener cóleras vehementes, o recibir golpes en el vientre. Con que vea usted, cómo no tienen los pobres eclipses la culpa de nada de eso. Bien, dijo don Martín, pero ¿cómo suceden estas desgracias puntualmente en cuando hay eclis? La desgracia de los eclipses, dijo el vicario, consiste en que suceda algo de esto en su tiempo, porque los pobres que no entienden de nada, luego echan la culpa a los eclipses de cuantas averías hay en el mundo. Así como cuando uno se enferma, lo primero que hace es buscar achaque a su enfermedad, y tal vez cree que se la ocasionó lo más inocente. Con que amigo, no hay que ser vulgares, ni que quitar el crédito a los pobres eclipses, que es pecado de restitución. Celebraron todos al padre vicario y le pegaron un buen tabardillo al amigo Juan Largo, de modo que se levantó de ahí, chillándole las orejas. Al poco rato nos fuimos a acostar.